hola chicos y chicas gente desconocida cómo están bienvenidos a un vídeo más aquí en nuestro canal el día de hoy estamos presentando un nuevo proyecto que es este topic que pueden utilizar ustedes para un pastel o darle muchísimos usos pueden en lugar del número ponerle un botecito decorado y darlo como regalito como guinaldo en este próximo día del niño yo espero que este proyecto les guste me parece que ahorita vamos a ver la mitad y una vez que lleguemos a la meta veremos la otra mitad la meta de este proyecto es mil reproducciones en una semana pero si alcanzamos 250 reproducciones en un día mañana mismo estaremos viendo la segunda parte ok en ya saben 100 likes creo que es una meta razonable yo espero que les guste que me ayuden mucho ustedes saben que me apoyan muchísimo si le dan like si lo comentan si lo comparten y le dan mucho amor a cada uno de estos proyectos espero que les esté gustando y aprovecho chicas también para recordarles que en el grupo de la ilusión de crear con arecha el grupo privado estamos haciendo unas clasecitas no clases como prácticas de pasta flexible y ahí hemos elaborado esta payasita y también elaboramos este este portalápices de se me fue de caracol entonces yo espero que les guste que se suscriban recuerden que para unirse al grupo solamente tienen que estar aquí suscritos en el canal y responder esas preguntitas que les hacemos bueno sin más que decir chicas vámonos manitas al foamy vamos a ver este topping de batman que me han pedido muchas cosas para niños así es que las dejo con él manos al foamy bye chicas como están bienvenidas a un vídeo más el día de hoy vamos a realizar un topping para pastel que nosotros vamos a realizar a batman pero esta técnica les va a servir para realizar a cualquier personaje para esto lo que vamos a necesitar es una bolita del número uno una bolita del número 4 un huevito que mide de punta a punta 9 centímetros y vamos a necesitar foamy en colores negro y gris yo estoy utilizando estos y yo ya tengo aquí mis piezas marcadas y recortadas para agilizar un poquito esto vamos a necesitar también un poquito de alambre y nuestras herramientas y materiales de costumbre vamos a empezar chicas tomamos nuestra bolita del número uno y la vamos a partir por la mitad luego tomaremos cada una de las mitades y les vamos a cortar un pedacito de cada extremo y luego vamos a limar un poquito para quitarle los filos tomamos un poquito de pegamento de contacto y lo colocamos alrededor de cada una de las piezas mientras tanto ya tenemos calentándose un trozo de foamy de aproximadamente 10 x 10 centímetros y lo vamos a poner en nuestra plancha luego cuando ya tenga la temperatura adecuada lo vamos a retirar de la plancha lo vamos a tomar por los extremos y vamos a termoformar nuestra pieza de esta manera vamos a quitar todo el exceso con ayuda de nuestras tijeritas pero vamos a dejar un poquito en la parte de abajo para poder poner sobre eso lo que va a ser la suela de nuestra botita y luego vamos a fijar con un poquito de silicón la parte de abajo para que no se nos vaya a desprender verdad y nuestro siguiente paso será poner un poquito de silicón ya lo que es la parte de abajo del zapatito o la botita para luego luego pegarlo sobre un pedacito de foamy que sea la suela de nuestros zapatitos vamos a recortar todo el contorno para así formar pues la primera parte de nuestras botitas ahora vamos a tomar el molde de nuestras piernitas y lo vamos a calentar un poquito en la parte de abajo y exactamente en el centro con ayuda de un boleador vamos a marcar lo que va a ser la rodillita de nuestros de nuestro batman vamos a repetir el proceso con las dos piezas y luego lo que vamos a hacer es que vamos a pegar borde a borde tanto esta pieza que es de la botita que es en color negro como la parte de arriba que es en color gris simplemente ponemos pegamento en la orillita y juntamos este proceso lo vamos a repetir con las cuatro piezas vamos ahora a tomar un palito de brocheta y lo vamos a medir con nuestra piernita ya armada obviamente y le vamos a quitar vamos a cortar dos palitos dejando aproximadamente un centímetro por cada orilla y los vamos a clavar en nuestros piecitos vamos a acordarnos de poner pegamento para que se queden bien fijos y luego vamos a poner pegamento en la parte de abajo de nuestra piernita por la parte donde va la botita que es la color negro y la vamos a pegar de esta manera este paso lo vamos a repetir también con nuestra otra piernita y nos fijamos que quede bien parejita y ahora vamos a trabajar con el cuerpo recuerda nuestro huevito del que tiene 9 centímetros vamos a cortar cada uno de los extremos un poquito y vamos a lijar para que darle nuevamente una forma redondeada ya que terminamos vamos a tomar un cuadrito de fomi de aproximadamente 10 por 10 centímetros y lo vamos a poner a calentar en lo que calienta vamos a colocar nuestro cuerpito sobre una base y vamos a formar de arriba hacia abajo con fuerza en un solo movimiento y vamos a sostener hasta que enfríe el fomi para que no se vuelva a encoger y a perder la forma y vamos a recortar la parte que les sobra vamos a procurar irnos derechitas y luego vamos a termo formar nuevamente pero ahora en color negro y en un sentido contrario es decir de abajo hacia arriba vamos a aprovechar para antes de poner la otra parte poner un poquito de silicón y pegar para que no se nos vaya a desprender al momento de termo formar la parte de abajo como ven colocamos al revés nuestra pieza y vamos a termo formar sostenemos hasta que enfríe y nuevamente vamos a recortar ahora sí nos tenemos que ir más derechitas de lo que nos fuimos con la parte anterior quitamos todo el exceso y nuestro siguiente paso será colocar el cinturón citó que como vieron es una tirita en foamy color amarillo de aproximadamente medio centímetro de ancho y lo vamos a colocar sobre la unión de estos dos colores aprovechamos y nuevamente ponemos un poquito de silicón y ahora sí pegamos el cinturón y ahora sí pegamos el cinturón ahora vamos a armar nuestro cuerpecito vamos a tomar nuestras dos piernitas y vamos a cortantes de pegar vamos a hacer este corte como sesgado en cada una de las piernas y vamos a poner pegamento en cada uno de los palitos que son la piernita y vamos a clavar el cuerpo de una sola pasada y nos debe quedar algo parecido a esto chicas ahora vamos a poner un poquito de pegamento para fijar las piernitas y más o menos ahí nos va quedando nuestro batman recuerden que está estamos haciendo batman pero que con esta técnica podemos realizar cualquier superhéroe si ustedes quieren que hagamos más superhéroes pues nada más avísenme y los hacemos poco a poquito claro que sí y bueno adorables desconocidos es así como terminamos con esta primera mitad de este proyecto pronto pronto lo vamos a ver terminado y también pues te dejo mucho amor nos vemos primero dios mañana recuerdas llegamos a 250 reproducciones el día de hoy mañana estaremos viendo la segunda mitad y si no pues hasta que alcancemos la meta de mis reproducciones y 101 likes vale bye bye imagine imagine you're